No me pidas que te dé una última noche Otra cosa que yo pueda hacer No cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien Hasta cuando seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentira Más sentirás Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar Mi buen amor 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 Gracias por ver el video.